y comentó mira ya la creatina la gelatina y es una esponja porque ya está hidratada en este momento la podemos de retirar el microondas en baño maría como lo voy a hacer pero nunca dejarla hervir gelatina que dejas de hervir no cuajar aquí tenemos ya los envases de las leches las cremas de leche hay que agregamos una leche evaporada una leche condensada el equivalente a una lata de crema de leche y una lata de leche entera aquí tenemos una pizca de sal y una cucharada de vainilla ahora vamos a agregar el cream cheese a temperatura ambiente si aún lo sientes muy frío o lo dejas hay un rato a que tome temperatura sacas todo del envase en hablar con otra mano y lo procesas o lo licuas como quieras tengo una mixela de mano pues esto lo haré detrás de cámaras luego veremos para derretir la granitina para no hacerte ruido me gusta mucho está micelar porque tú puedes cuando todavía un poquito de peso puedes hacer esto lo que no quiero es causar te ruido vamos a mí la licuadora lo que tengas mira por eso tienes que esperar que esté menos frío más a temperatura ambiente que tiene un rato fuera de la heladera en la nevera sigue por eso te dije pero quiero grabar el video más o menos en tiempo real vamos a dejar un ratito que baje la temperatura del cream cheese con las mismas leches que estaban a temperatura ambiente ok bueno eso es para que sepa ahora solamente esperamos y después no se va a procesar bien eso es para que sea entonces